¿Qué es el omega-3? El omega-3 son ácidos grasos poliinsaturados. Nuestro organismo es incapaz de sintetizarlo. Por lo tanto, debemos obtenerlo de los alimentos como el pescado, preferiblemente azules, como es el caso del bocarte, bonita, caballa, salmón y sardina. Tipos de omega-3 El ácido alfa-linolénico Es un ácido graso poliinsaturado esencial de la serie omega-3. Componente de muchos aceites vegetales comunes, es importante para la nutrición humana. El ácido eicosapentanoico Se utiliza como fármaco para el tratamiento de algunas formas de hiperlipidemias. El ácido docosaetzaenoico Es un ácido graso vital para el desarrollo y mantenimiento óptimo de la salud. Se encuentra en el aceite de los peces, aunque también se comercializa en el aceite de algas unicelulares. Beneficios La ingestión de alimentos ricos en ácido linolénico, o complementos que contengan este principio, rebaja los triglicéridos, disminuye el colesterol, previene la formación de coágulos en las arterias, y disminuye levemente la presión arterial. Los alimentos o complementos ricos en este componente protegen contra la aparición del cáncer de colon, próstata y de mama. Además, pueden reducir el tamaño de los tumores al impedir el crecimiento de las células cancerosas. Tiene propiedades antiinflamatorias en enfermedades de las articulaciones. La utilización de complementos que contienen ácido linolénico contribuyen al tratamiento convencional de la artritis reumatoide. Ayuda a mantener el equilibrio mental, mejora la depresión y ayuda en el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia. La ingestión de alimentos ricos en omega-3 resulta muy adecuada durante el embarazo, para conseguir que el feto tenga un desarrollo cerebral adecuado.